Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Embemanía. Yo soy David Flores y en esta edición especial vamos a analizar la nueva política monetaria global que está negociando el Fondo Monetario Internacional y el Grupo G20. Vamos a ver las implicaciones que tiene en el Bitcoin, cuál sería su futuro, cuál es el futuro de nuestras finanzas personales, pero sobre todo, cómo nos podemos preparar. Creo que este es uno de los videos más importantes que he hecho en la historia de Embemanía. Comencemos. Este video es con el patrocinio de PrimeXBT. PrimeXBT es una de las plataformas más seguras y populares en estos momentos para hacer trading con Bitcoin y criptomonedas. Entonces básicamente lo que haces es depositar Bitcoin y puedes operar diferentes criptomonedas como Ethereum, Litecoin, Ripple, pero también puedes incluso operar otros mercados como divisas, commodities, índices bursátiles. Esto me ha parecido muy interesante porque prácticamente en una sola plataforma pues puedes operar diferentes mercados. Pero creo que la opción más interesante o atractiva que tiene PrimeXBT es esta de Cobesting, donde puedes copiar otros traders. Entonces puedes copiar obviamente la estrategia y puedes aquí ver la rentabilidad que ellos están teniendo en su totalidad, pero también durante el día. Y este es el número de días activados, digamos, o activos que están operando ellos hasta la fecha. Entonces esto obviamente sirve mucho para las personas que están comenzando a hacer trading o que no están seguras de sus estrategias. Si están interesados, en la descripción de este video van a encontrar mi enlace de referidos y con el código de Embemanía pueden obtener un 35% durante el primer mes con todos los depósitos que realicen. Entonces, por ejemplo, si hacen un depósito de 100 dólares durante el primer mes van a obtener 35 dólares adicionales en tu cuenta. Tengan mucho cuidado que obviamente estos 35 dólares, por dar este ejemplo, no es que lo pueden retirar. Es, digamos, es un 35% para que tú puedas utilizarlo en las operaciones dentro de la plataforma. Hace poco en Twitter me hizo la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el gobierno prohibiera el Bitcoin o los gobiernos prohibieran el Bitcoin y los exchanges ya no permitieran pasar ese Bitcoin a fiat? Y coincidencialmente, el Fondo Monetario Internacional junto con el grupo G20 publicaron este reporte el 8 de octubre, como ves acá, que se llama, digamos así, haciendo la traducción rápidamente, las monedas digitales cruzando las fronteras, las implicaciones macro financieras. Como vamos a ver al final de este video, pues todo termina como juntándose, conectándose, donde prácticamente lo que nos muestra es que el Fondo Monetario Internacional se está aliando con los bancos centrales para emitir mucho más dinero y de esta manera generar un mayor nivel de deuda en todos nosotros, como ese resultado final, como lo vamos a ver. Quiero hacer la siguiente aclaración y es que este video, pues también tiene o comparte muchas de las opiniones de expertos macro financieros, como por ejemplo, Rob Paul y también Simon Dixon, junto, pues obviamente, mis análisis personales acerca de la situación actual y de lo que quiera ser el Fondo Monetario Internacional. Como consideraciones también iniciales, quiero decir que, pues, yo respeto mucho las teorías de conspiración, pero esto que vamos a hablar aquí, pues no tiene nada que ver. Es decir, no estoy pensando como que hay un grupo cerrado de personas, no sé, en Estados Unidos o en Londres o donde sea, que son los que finalmente diseñan y controlan toda nuestra vida económica, social, de redes sociales, psicológica, etcétera. Eso tiene que ver más como a los intereses comunes que van llegando los más poderosos y dentro de toda esa combinación, pues se van generando este tipo de esquemas y de diseños políticos, económicos y financieros. Otra consideración que quiero hacer rápidamente es que nosotros, digamos, o a lo largo de Invemania, pues hemos estado analizando tecnológicamente lo que es el blockchain, el bitcoin, las criptomonedas, junto también con el análisis técnico que hacemos de los precios. Pero esto que vamos a hablar hoy tiene que ver más allá de eso. Es decir, es analizar económicamente la situación actual para ver qué puede pasar o cuáles son esos posibles escenarios donde nuestras inversiones, que ya tenemos en estos momentos, por ejemplo, en bitcoin o en criptomonedas, se pueden afectar con lo que vaya a suceder. Entonces, no es responsable simplemente decir, no, pues es que yo sencillamente invierto y miremos a ver qué pasa. No, como inversionistas serios tenemos que también estar evaluando todo nuestro entorno macroeconómico y pues obviamente de política y economía global para ver cómo eso en un futuro cercano puede afectar nuestras inversiones. Segundo, cómo digamos que quiero arrancar con tal vez conceptos económicos y de política monetaria básicos porque nos van a servir muchísimo para lo que posteriormente voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que quiero explicarles rápidamente es cómo funciona la actual política monetaria. Entonces, el dinero es creado a partir de la deuda. Entonces, el banco central de tu país crea dinero y ese dinero se lo presta a tu banco privado a una tasa de interés. Entonces, luego lo que sucede es un concepto que se llama reserva fraccionada y es básicamente, es un sistema bancario en el que los bancos mantienen una reserva, digamos una fracción de los depósitos de sus clientes. Entonces, por ejemplo, tú tienes 100 dólares en tu cuenta de ahorros en tu banco y pues digamos que los bancos no tienen la obligación de mantener siempre esos 100 dólares o ese 100% de los depósitos de los clientes en sus reservas. Lo que ellos pueden hacer es a partir de esos depósitos que ya tienen de dinero, pues básicamente prestarlo. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la política monetaria de tu país, ese banco puede incluso sencillamente mantener un 10% de tus 100 dólares o pues obviamente estamos hablando de la cantidad de dinero que pueden tener de todos sus clientes. Entonces, solo con un 10% incluso hay países en donde puede ser hasta menos de un 1%. Entonces, pueden prestar ese dinero sin necesidad de tenerlo respaldado o depositado en sus reservas, en su caja. Por eso es que obviamente se dieron situaciones cuando hay crisis económicas como el corralito en Argentina, porque pues luego los bancos o los clientes van a querer pedir su dinero y pues no lo tienen porque lo han estado prestando. Entonces, para volver al ejemplo inicial, entonces, por ejemplo, el banco le presta el dinero que tú tenías ahorrado a otra persona y esa persona, digamos esos 100 dólares, por volver al mismo ejemplo, que le prestó el banco obviamente a una tasa de interés, ellos lo depositan en la misma cuenta, digamos en la misma cuenta del mismo banco. Entonces, luego esos mismos 100 dólares que ya fueron prestados de tu dinero, se lo pueden prestar a otra persona. Y ahí es donde se genera el efecto multiplicador bancario que se llama. Es decir, donde prácticamente de la nada o a partir de la deuda, que este es un concepto muy importante de la deuda que tenemos cada uno, los bancos pueden estar multiplicando el dinero sin prácticamente ningún tipo de control. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque pues ha sido una evolución hasta el día de hoy de lo que ha sido desarrollado como políticas monetarias. Y este mismo concepto de deuda funciona entre los países. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos exporta celulares a Ecuador. Entonces, cuando los exportan, básicamente lo que está haciendo es exportando esos computadores, pero también la deuda que, digamos, tuvo que tomar o que tiene ese exportador en los Estados Unidos. Entonces, finalmente, cuando se hace esa transacción entre el exportador americano y el importador ecuatoriano, el importador ecuatoriano se queda con los computadores, pero se queda con la deuda del americano. Entonces, ahí ya vamos entendiendo qué es lo que sucede. El Banco Central de los Estados Unidos emitió dinero, se lo dio a un banco, ese banco se lo prestó al exportador a una tasa de interés. Entonces, él en estos momentos tiene la deuda, pero cuando la pasa con sus productos al importador ecuatoriano, el ecuatoriano es el que finalmente se queda con todas esas deudas, digamos, con todo ese proceso de deuda que generó aquí. Entonces, eso lo que genera es que finalmente el Banco Central estadounidense puede estar emitiendo dinero, dinero, dinero y, digamos, sin ningún tipo de, tal vez, de control en el sentido en que entre más exporten, pues finalmente ellos no tienen ningún problema porque saben que esa deuda que tiene, esa deuda nacional, pues la va a estar adquiriendo otros países que son los que están importando. Y esto es muy importante entenderlo porque ahí es donde se genera esa batalla exportadora y devaluacionista que hay entre la China versus los Estados Unidos. Entonces, obviamente, la China ha estado devaluando su moneda para ser mucho más competitiva frente a otras economías, a otros modelos de producción, de esta manera exportar mucho más, de esta manera emitir mucho más dinero, ser mucho más rico en el sentido de que puede tener más dinero en su moneda, pero esa deuda finalmente la están adquiriendo todos los países que adquieren sus productos y sus servicios. Entonces, ves cómo la lógica de mercado va generando y esto también ha mostrado esa batalla, pues que existe en estos momentos entre Trump y la China con las tarifas de importación y de exportación entre estos dos países precisamente como modelo para tratar de captar y pues tratar de suplantar esos niveles de deuda que tienen los dos países que son enormes, pues como todos sabemos. Incluso al punto que Estados Unidos o que Trump también, y lo hemos visto, ha estado pues, o sea, ha estado generando un proceso de devaluación del dólar con relación a la libra, con relación al euro y es porque tiene que ver con este tema final de la deuda. El tercer concepto aquí rápidamente es el de Bretton Woods. Bretton Woods es un acuerdo de política monetaria que surgió en 1944 como, digamos, respuesta o tratar de dar solución a la situación económica pos Segunda Guerra Mundial. Entonces los países ganadores, pues en este caso y más importantes, se reunieron en esta conferencia para establecer qué hacer, digamos, como política monetaria y económica para tratar pues obviamente de reestructurar nuevamente los países devastados por la guerra. De ahí surgen varios, digamos, elementos. Lo primero es obviamente el concepto de patrón oro, que pues lo que hacía era básicamente establecer todas las emisiones de dinero a nivel mundial basado en el oro. Entonces, si tu banco central tenía, por decir, el equivalente a mil dólares en oro, pues esa era la cantidad de dinero en tu moneda que podría emitir. Luego pasamos al modelo patrón dólar en donde pues ya no era el concepto de las reservas de oro, sino era una mezcla entre el oro, entre el dólar, que posteriormente fue simplemente el dólar y eso se cayó ya en los años 70 cuando, digamos, la economía estadounidense, pues tuvo procesos inflacionarios impresionantes y Nixon dijo, acabemos con esto. Sencillamente vamos a dejar que haya como una, prácticamente como una libertad de emisión de fiat entre los países. Cada uno va a establecer sus reglas y ahí es cuando surge ese concepto de deuda que les estaba mencionando. También dentro de toda esta conferencia de Bretton Woods surge la, bueno, digamos que se vuelve muy importante el concepto de la escuela keynesiana. John Keynes, pues es uno de los economistas más importantes en el siglo XX y básicamente lo que hizo fue establecer como la forma más fácil para poder salir de esa situación económica posguerra era aumentar el gasto presupuestario a través de lo que se llamó como una política fiscal. Entonces era aumentar el nivel de deuda pública, inversión pública, para pues de esta manera como que el gobierno era el que iba a jalonar la economía y pues hacer que efectivamente se superara pues todos esos problemas que habían surgido producto de la guerra. Este concepto obviamente es muy interesante y pues en su momento fue muy, digamos que ayudó mucho a aliviar pues la situación que existía en ese momento, pero que luego se fue volviendo o digamos mutando a otro tipo de escuelas o de situaciones que ya las vamos a ver posteriormente. Dentro de este Bretton Woods también surge lo que es conocido como el Banco Mundial en estos momentos. Entonces era como un banco en el que obviamente pues se prestaba a los países que necesitaban reconstrucción tanto pues de su industria como obviamente de su infraestructura y también se crea el Fondo Monetario Internacional que ya era más como un fondo más de como sobre giro, es decir, para todos esos países que realmente tenían un alto nivel de deuda que de pronto el Banco Mundial no les iba a prestar, pues el Fondo Monetario Internacional pues prestaba pero obviamente a unas tasas más grandes y aquí también había una mezcla de fondos no solamente de bancos centrales o de gobiernos de países sino también de fondos privados y obviamente a unas tasas más más grandes, pero acá lo que pasaba es que pues obviamente como había un mayor nivel de riesgo de estos países que pues ya estaban como sobre girados pues se establecían ciertas condiciones. Entonces yo te presto X cantidad de dinero si tú sigues este tipo de recetas económicas para pues yo obviamente cuidarme que tú finalmente sí me vas a devolver el dinero. Entonces prácticamente como que generaban una condición o un control de los países a partir de este, de aumentar su nivel de deuda pública. Ahora, ¿qué está pasando entonces en estos momentos y pues por qué efectivamente se da como toda esta situación en la que pues el Fondo Monetario Internacional dice bueno, tenemos que restablecer o ver o renegociar ese acuerdo de Bretton Woods de política monetaria? Pues obviamente para nadie es un secreto que estamos prácticamente a puertas de una depresión global, altos niveles de inflación en la mayoría de los países, una devaluación agresiva. Hemos incluso hace dos videos estuvimos hablando de la devaluación que tienen países como Argentina, México, Turquía, Colombia, incluso pues los Estados Unidos con relación a monedas más fuertes también, el dólar ha tenido procesos devaluacionistas, la política monetaria obviamente irresponsable, los países pues han estado emitiendo mucho dinero sin ningún tipo de control, comenzando con los mismos Estados Unidos, los activos financieros costosos, esto significa que cada, pues como hemos visto, la bolsa pues obviamente ha estado en crecimiento cuando en paralelo pues la economía global está cayendo y esto pues es una situación obviamente paradójica y los, digamos, al existir un mayor nivel de deuda como lo vamos a ver ahora, pues los bonos también digamos de los bancos centrales como también de los bancos privados han estado en aumento, los commodities como el oro, obviamente la plata, incluso el Bitcoin pues también se han aumentado y esto obviamente tiene que ver con el COVID que ha pues profundizado mucho más ya todos los errores o los problemas que teníamos anteriormente y esto pues también digamos ha estado junto con la baja, bajo nivel de productividad, entonces el capital que existe en estos momentos a nivel mundial no está siendo realmente invertido para aumentar los mayores niveles de producción de cada uno de los países, sino prácticamente para aumentar el nivel de deuda de las personas, entonces está digamos con esas bajas tasas de interés prácticamente prestándole dinero a la gente para que haga lo que quiera, pero no realmente para estar invirtiendo en tratar de salir de esta, digamos, de esta situación económica que tenemos y esto obviamente ha generado bajos crecimientos que los vamos a ver a final de este año donde todos los, la mayoría de los países pues el PIB ha sido negativo y obviamente esto junto a todo este marco a tasas negativas que pues lo que han generado es incentivar que las personas no ahorren, entonces hemos estado viendo por ejemplo como ya prácticamente Londres, o sea Inglaterra está prácticamente en un nivel de tasa negativa y por qué surge esto, bueno porque se acuerdan que les estuve mencionando que la escuela keynesiana lo que decía es vamos a aumentar el nivel de deuda, de inversión para pues de esta manera salir de la crisis económica, bueno entonces esto se fue mutando y se fue desviando de rumbo al punto que ahora pues no es tanto que los gobiernos o los bancos centrales sean los que se endeuden sino a partir de tasas negativas están incentivando que las personas pues sean los que terminen gastando como que tratando de aportar al crecimiento económico pero a costa obviamente de aumentar su nivel de deuda personal porque pues obviamente no van a tener su dinero ahí guardado sino van a tratar de prestarlo o de gastarlo y esto va a ser que cuando no tengan dinero aumente su nivel de deuda, entonces como ven es prácticamente un círculo vicioso. ¿Y cuál es entonces la solución que plantea el FMI a todo este problema? Bueno en vez de decir vamos realmente a cambiar este paradigma que nos ha llevado hasta este punto, como por ejemplo cambiar todo este sistema interbancario que les estaba comentando basado en deuda o ¿quién quita? Pues vamos a implementar un modelo por ejemplo deflacionario como es a través del Bitcoin, pues no, lo que dicen es vamos a aumentar mayores niveles de préstamos condicionados para superar la pandemia y activar la economía pero en realidad lo que dicen cuando por ejemplo en su anuncio la directora del FMI, Cristalina Georgieva dice no, sí, vamos a invertir socialmente para que los países más pobres salgan de este problema de la pandemia lo que está diciendo es vamos a aumentarles su nivel de deuda vamos a prestarles más dinero que ya ahorita pues de por sí la mayoría de los países pues están quebrados para que puedan salir de la pandemia entonces esto lo que va a generar es pues mayor nivel de préstamos condicionados para decir ah bueno, te presto X cantidad de dinero pero tú por ejemplo tienes que comprarle la vacuna del coronavirus a cierto laboratorio que es obviamente de los países en donde se está emitiendo ese dinero pues que es el que respalda ese préstamo o tienes que contratar con ciertas empresas civiles dentro obviamente de la receta o el marco de condiciones que ellos dan para estos préstamos pues porque ellos tienen esa posición dominante para establecer este tipo de condiciones también se plantea que pues va a existir un mayor nivel de impuestos con el argumento de mayor nivel de deuda entonces obviamente al los países tomar préstamos de Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial pues posteriormente van a tener que aumentar los impuestos para de alguna manera pagar esta deuda que están tomando estos préstamos que van a comenzar a tomar y esto pues obviamente va a ser aumentar la deuda pública pero también la deuda personal ya que como les estaba mencionando pues los países no les va a quedar mayor remedio que seguir bajando sus tasas de interés es emitir más dinero y de esta manera pues hacer que las personas también sean las que estén gastando o invirtiendo en esa economía a costa pues de sus propias finanzas personales es decir aumentando su nivel de deuda personal y todo esto se da obviamente bajo el amparo del control de las monedas digitales o este sistema que quiere implementar el grupo G20 junto con el Fondo Monetario Internacional entonces en estos momentos para que tengas en cuenta el modelo que tenemos es de deuda como les estaba comentando entonces básicamente el banco central presta el dinero se lo presta a los bancos en este caso y ellos no lo terminan prestando entonces lo que busca el Fondo Monetario Internacional es crear una moneda digital que todavía no es muy claro dentro de este documento si va a ser con el dólar o va a ser una cesta de de las monedas más importantes a nivel mundial como por ejemplo lo que debe ser el proyecto Libra de Facebook y lo que básicamente lo que busca es saltarse los bancos sencillamente de pronto trabajar con los bancos centrales o incluso evolucionar a crear un super banco que sea el que finalmente nos preste a nosotros o esté emitiendo este dinero digital entonces esto realmente sería algo revolucionario y yo diría un poco peligroso porque estaría prácticamente rompiendo ese derecho soberano que tienen todos los países de emitir o decir qué tipo de moneda es la que ellos quieren tener en su economía entonces básicamente lo que buscan es eso a través de billeteras ya de forma personal es decir tú tienes tu propia billetera y el Fondo Monetario Internacional o si ellos deciden trabajar con el banco central de tu país pues directamente darte ese dinero sin ningún tipo de problema entonces lo que acá puede generarse es como les decía eliminar el intermediario de los bancos privados y esto digamos que tendría un aspecto positivo y hay que decirlo sería obviamente abaratando los costos ya que no existiría ese tercero ese banco sino directamente estaría yendo el dinero pero también habría un inconveniente y esto sí es algo muy peligroso ya que pues como sabemos el blockchain tiene dentro de sus atributos pues que puede recolectar información rápidamente y de forma precisa es decir se puede rastrear exactamente donde digamos tú estás moviendo tu dinero a través de tu billetera y si digamos se puede estar viendo cuáles son esos movimientos interbancarios o entre personas o tu nivel de consumo en qué productos estás consumiendo y esto obviamente pues generaría que ya prácticamente existiría toda una recolección de datos que es como por ejemplo lo que pasa con las redes sociales pero ahora estamos hablando de en qué y cómo tú inviertes o gastas tu dinero cuál es tu nivel de deuda cómo estás utilizando esos préstamos que te están dando y ellos perfectamente pueden decir bueno te vamos a aumentar entonces los impuestos no estás pagando los impuestos te podemos dar más préstamo no te podemos dar más es decir puede existir todo un control ya que pues incluso si digamos tú no estás invirtiendo o gastando el dinero en donde ellos quieren pues te pueden poner perfectamente en una lista negra no te pueden prestar más porque pues a través de aplicaciones y obviamente junto con billeteras como les mencionaba pues es muy fácil que con monedas digitales puedan controlar y ver exactamente en dónde es que nosotros estamos moviendo nuestro dinero entonces esto digamos nos podría llevar básicamente como un modelo económico chino pero ya global en donde pues como sabemos existen digamos en la China pues hay un gran nivel de control frente a las actuaciones personales de sus ciudadanos y pues esto obviamente podría llevarnos a esto ya que de esta manera pues ellos como un banco central podría ser mucho más eficiente frente a las políticas o las decisiones que estén tomando en el futuro entonces bajo todo este marco o digamos este nuevo Bretton Woods este nuevo marco de política monetaria global que quiere implementar el Fondo Monetario Internacional pues obviamente surge la pregunta inicial de este video y es si pueden entonces estos bancos centrales tanto prohibir o digamos finalmente destruir el Bitcoin y pues mi respuesta contundente y rápida es que no porque finalmente el dinero digital es completamente diferente al Bitcoin entonces el Bitcoin es obviamente mucho más usado como un commodity de protección como lo hemos visto frente a todos estos problemas económicos entonces es más visto como una acción como el oro como la plata como ese tipo de inversiones que me sacan de todos los problemas que tiene una moneda en el país o el dinero fiat que pues básicamente sería lo que ellos quieren crear con este dinero digital y como aspectos positivos como les mencionaba pues al existir mayor nivel de información sobre nuestras transacciones pues se puede evitar por ejemplo la evasión de impuestos también se puede detectar mucho más fácilmente en qué movimientos ilícitos se están moviendo ciertas personas y de esta manera pues actuar rápidamente pero y bueno y también obviamente puede reducir los costos de transacción y mayor nivel de rapidez en todas estas transacciones ahora finalmente digamos dentro de todos estos aspectos positivos dentro del marco ya de una moneda digital de los bancos centrales junto con el Fondo Monetario Internacional pues yo pienso que no todos los países ni las personas van a preferir establecerse o estar dentro de este marco finalmente cada país como cualquier acuerdo o organización internacional pues pueden decir no yo no quiero formar parte de esto ¿por qué? porque pues ya tengo un gran nivel de deuda o porque sencillamente mi país ha invertido bastante en Bitcoin y lo veo mucho más como un sistema diferente que me puede permitir dentro digamos tener un colateral como el Bitcoin y no establecer otra vez este mismo marco o sistema de política monetaria basado en deuda entonces digamos que no todos los países estarían ahí y eso ya generaría obviamente una disrupción porque si no entonces obviamente por ejemplo como pasa con los paraísos fiscales entonces ya ciertos países que tienen otro tipo de política pues van a digamos incentivar o van a aprovechar lo que es no estar dentro de ese sistema restrictivo y controlado por el nivel de deuda y pues lo que sucedería finalmente es que si existe por ejemplo una prohibición del Bitcoin pues esto va a incentivar mucho más el mercado negro entonces más actividades delictivas como por ejemplo pasa con el efecto del narcotráfico entre más se prohíbe no significa que más digamos que ya se va a acabar lo que hace es generar mayores procesos de delincuencia y de violencia porque igual al existir una demanda si en este caso por ejemplo demanda de dinero de commodities como el Bitcoin o de droga pues igual se va a producir se va a generar la oferta que necesita suplir esa demanda entonces eso dentro de ese marco pero cuál es la solución pues obviamente para nosotros es decir de todo esto que está pasando porque finalmente de algún modo todas estas estas soluciones que está tratando de dar el nuevo Bretton Woods pues de alguna manera pues nos pueden nos pueden afectar bueno obviamente la solución como aquí lo hemos hablado en muchos videos es precisamente el Bitcoin es ya como siempre les he dicho ya no es una cuestión de sencillamente tratar de especular con el mercado con el precio del Bitcoin sino ya se está convirtiendo en una responsabilidad y desde ahora tenemos que empezar a establecer al menos entre 1 y un 10% de nuestros ingresos mensuales y destinarlo al Bitcoin estar comprando cuando existen estas correcciones porque claramente se puede convertir pues como lo hemos estado viendo con este crecimiento último que ha tenido el Bitcoin pues se puede convertir en ese activo que nos puede proteger y finalmente invertir en empresas que invierten en Bitcoin es así de sencillo entonces hay muchas y están obviamente disponibles en tu país que en estos momentos ya tienen parte de su capital invertido en Bitcoin y hemos visto como sus acciones han estado creciendo bueno entonces claramente esto de forma indirecta puede favorecer el crecimiento que va a continuar teniendo el Bitcoin en un próximo video voy a compartirles esta digamos estas estrategias que estoy tratando de diseñar establecer de forma muy fácil para que precisamente nos preparemos a todo esto que se viene con todos estos movimientos que están existiendo a partir de este nuevo marco de política monetaria global muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video yo sé que me extendí un poco espero que pues al menos hayan entendido no sé un 60% de lo que dije si no pues traten de devolverse o si no pues ahí en la descripción de este video me pueden dejar la pregunta y yo con mucho gusto voy a estar ahí contestándole o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania y pues antes de despedirme me gustaría saber qué piensan de todo esto cómo lo están viendo si lo ven que puede ser realmente arriesgado para el Bitcoin o no y ustedes también cómo se están preparando nos pueden también obviamente compartir todas sus estrategias muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 ¡Suscríbete!